Los impuestos a la propiedad pagan por una gran parte de su gobierno local. En el condado de Ramsey desempeñan un papel vital financiando servicios importantes que utilizamos y en los que confiamos, incluyendo parques, bibliotecas, servicios sociales, seguridad pública y salud, carreteras y reciclaje, por nombrar algunos. Pero entender los impuestos a la propiedad a veces puede ser, bueno, confuso. Para ayudarle a entender mejor los impuestos sobre la propiedad, le explicaremos los tres estados de cuenta que recibe por correo o correo electrónico. Recorreremos el cronograma y discutiremos maneras de hacer preguntas e involucrarse. Pero primero, comencemos con una breve descripción general de cómo se determinan los impuestos a la propiedad. Cuando el condado establece el presupuesto para el próximo año, establecen un gravamen sobre el impuesto a la propiedad. Un gravamen es el importe total generado a partir de todas las recaudaciones de impuestos a la propiedad. El impuesto a la propiedad es una parte del presupuesto general del condado. Una parte del gravamen es pagada por cada propiedad en el condado de Ramsey. Su parte es la cantidad que ve en su estado de cuenta de impuestos a la propiedad. Un factor significativo que determina los impuestos a la propiedad es el valor de su propiedad. El tazador del condado es responsable de evaluar los valores de todas las propiedades en el condado. Para ello, los tazadores profesionales revisan una serie de factores, incluyendo la clasificación de la propiedad. Por ejemplo, es una casa o negocio, también la actividad del mercado del año anterior y el estado de la propiedad y cualquier mejora importante que se le realice. Otro factor que afecta sus impuestos a la propiedad son los cambios de impuestos. Es importante reconocer que los cambios en el valor del mercado no modifican el importe global de los impuestos sobre la propiedad que se pagan. Solo un cambio en el gravamen lo hará. En cambio, los cambios en el valor del mercado cambiarán cuánto paga por una propiedad determinada en función de su participación en el pastel general de impuestos. Un ejemplo simple aquí sería si hubiera una gran cantidad de nuevos negocios construidos y abiertos en un año en particular. Algunos de los impuestos de las propiedades residenciales a esos negocios podrían cambiar. El valor de su propiedad subió, pero sus impuestos bajaron o tal vez sucedió lo contrario. Los cambios pueden tener mucho que ver con estas situaciones. Se le notificará sobre los impuestos y el valor de su propiedad en tres pasos. El aviso de valoración. El aviso de impuesto a la propiedad propuesto. Y la declaración del impuesto a la propiedad. Cada paso juega un papel importante en la comprensión de sus impuestos adeudados para el año y le brinda la oportunidad de expresar cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. Recibirá el aviso de valoración en marzo. Muestra el valor del mercado estimado de su propiedad y la clasificación o el uso de la propiedad que se utilizan para determinar sus impuestos para el próximo año. Luego, en noviembre, recibirá el aviso de impuesto a la propiedad propuesto. Esta es una estimación de los impuestos adeudados en el próximo año, que se basa en el presupuesto y los gravámenes fiscales determinados por el condado, las ciudades, los distritos escolares y otras autoridades fiscales de donde usted vive. En marzo siguiente, recibirá la declaración del impuesto a la propiedad para el año en curso. Este documento muestra los impuestos reales adeudados. Los impuestos pueden incluir evaluaciones especiales que son cargos directos a su propiedad por cosas como el reciclaje o el mantenimiento de la calle. El importe se divide en dos pagos que vencen en mayo y octubre para la mayoría de las propiedades. Para aproximadamente la mitad de los propietarios, los impuestos se pagan a través de su compañía hipotecaria y no tienen que preocuparse por pagar impuestos directamente. Se indicará en su aviso. La declaración de impuestos a la propiedad llega al mismo tiempo que el aviso de valoración que inicia el proceso para los impuestos del próximo año. A lo largo del proceso de impuestos a la propiedad, hay varias maneras de hacer que su voz sea escuchada como residente del condado de Ramsey. Cuando reciba el aviso de valoración, debe ponerse en contacto con la oficina del tasador si tiene alguna pregunta o desea apelar la clasificación o el valor de propiedad estimado. Si cree que hay una discrepancia, siga las instrucciones del aviso y póngase en contacto con nosotros. Es importante revisar cuidadosamente su aviso de valoración y hacer preguntas o hacer una apelación durante este tiempo, porque para cuando se reciba el aviso de impuestos sobre la propiedad propuesto en noviembre, la única manera de apelar es en la Corte de Impuestos. Otra forma de hacer oír su voz es durante el proceso de presupuesto. El presupuesto propuesto del condado de Ramsey se presenta típicamente a la Junta de Comisionados en agosto y es seguido por dos audiencias públicas durante las cuales puede aprender sobre el presupuesto y compartir sus comentarios. Las principales audiencias públicas sobre el presupuesto y los impuestos a la propiedad para el condado, las ciudades y otras autoridades fiscales se llevan a cabo en noviembre y diciembre. Encontrará los detalles de estas reuniones en el aviso de impuestos sobre la propiedad propuesto. En sus avisos también encontrará información sobre programas que podrían ayudarle a reducir sus impuestos a la propiedad. Cada año muchos propietarios califican para reembolsos de impuestos a la propiedad y otros programas especiales disponibles a través del Estado de Minnesota. Estos incluyen programas de vivienda para veteranos y personas mayores. Sabemos que los impuestos a la propiedad pueden ser complicados, pero queremos que sepa que estamos aquí para servirle. Por favor, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento durante todo el año cuando tenga una pregunta o inquietud y estaremos encantados de ayudarle.